Y si tú quieres por ahí Que yo no vivo si no estás aquí Que me queda grande el mundo Que sin ti en él me pierdo Di que sin tu amor yo no soy nada Dilo sin temor, dilo sin temor Que eso es muy cierto Dilo que afirman por ahí Que me atrapaste con tu amor Que me embrujaste Que me manejas con un dedo Que soy tuyo de alma y cuerpo Diles que también mi vida es tuya Dilo sin temor, dilo sin temor Que eso es muy cierto No se te olvide mencionar Que soy de ti y únicamente para ti Que soy feliz y debo hacer tu voluntad Grítale al mundo que soy tuyo nada más Grítalo fuerte de amor Eso es así Dilo sin temor a exagerar Que son tus besos y mi motivo a estar feliz Y hay dos cosas a las que tengo temor Número uno Es perder mi fe en Dios Y la número dos Perderte a ti No se te olvide mencionar Que soy de ti y debo hacer tu voluntad Que soy feliz y debo hacer tu voluntad Grítale al mundo que soy tuyo nada más Grítalo fuerte de amor Eso es así Y sin temor a exagerar Que son tus besos y mi motivo a estar feliz Y que hay dos cosas a las que tengo temor Número uno es perder mi fe en Dios Y la número dos Perderte a ti